Si usted está viendo este vídeo, seguramente es porque pertenece a una de las tantas industrias que producen al año miles y millones de dólares en ventas y en producción. Los quiero invitar al curso de Marketing B2B, Marketing Industrial, en donde aprenderemos cómo el mercadeo industrial se diferencia en gran forma del mercadeo de consumo masivo. Queremos entrar con ustedes a construir todo un mundo de experiencias y a entender por qué los mercados donde trabajamos con otras industrias se desarrollan y se desempeñan completamente distinto a lo que trabajamos tradicionalmente en la academia con el mercadeo de consumo masivo. Queremos entender cuáles son las formas de abordar y de implementar tácticas tan importantes en el mercadeo como lo es la estrategia digital. Cómo debemos entender la segmentación de mercados en una industria que si es bien productiva también tiene altísimos niveles de competencia. Debemos entender cuáles son los valores sobre los que compran nuestras industrias y cómo debemos entender el comportamiento de un comprador industrial. Así pues, los invitamos para que en un curso de 24 horas entendamos todas estas variables y podamos abordarlas e implementarlas dentro de nuestras organizaciones en un curso que va a ser teórico y práctico y podrá ayudar a crecer con toda seguridad sus volúmenes de ventas y sus niveles de posicionamiento. Saludos. 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 Gracias.